No tengo ningún, nada ilícito, yo sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo, si he hecho algo ilícito, si tengo cuentas ilícitas o cosas así, yo sé que a estas alturas saben perfectamente que no, este, no estaría aquí sentada así, porque con tanta presión, estoy segura que ya han visto todo, este, estoy transparente, han visto todo, todo de mi vida siempre. Emma Coronel fue arrestada en el día de ayer en el aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, según informa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que emitió un informe con los cargos contra la esposa del Chapo Guzmán, entre los que se encuentran el tráfico intencionado de grandes cantidades de heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina. La ex reina de belleza de 31 años de edad, quien tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, lleva siendo investigada por las autoridades desde hace dos años, cuando adquirió un gran protagonismo durante el juicio contra su marido, el Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua por un jurado en Nueva York. Desde entonces, Emma Coronel se convirtió en toda una celebridad, cada fotografía suya se hacía viral en las redes sociales, e incluso participó en un reality show llamado Cartel Crew, donde se mostraba la lujosa vida de personas relacionadas con el negocio del narcotráfico. Además de los cargos por narcotráfico, Emma Coronel está acusada de ayudar a su marido a escapar de la cárcel y de transmitir mensajes en su nombre entre 2012 y 2014, cuando el Chapo Guzmán intentaba ser capturado por las autoridades, actividades que continuaron después del arresto del narcotraficante en 2014, según el informe policial. Cabe recordar que Emma Coronel es la madre de las dos hijas pequeñas del Chapo Guzmán, a quien siempre defendió de los cargos por los que fue encarcelado. Es un hombre muy atento, muy cariñoso. Es un ser humano como cualquier ser humano. De hecho, a mí no me costa que él trafique drogas. Nunca he visto drogas, ni con él, ni con nadie. Estoy enamorada de él. Es el padre de mis hijas. Es una ilusión que no me dejarán mentir todas las que tienen a alguna persona en esta situación. Es como la ilusión que te mantiene fuerte para seguir adelante. La ex regla de belleza podría pasar no menos de cinco años en prisión si se demuestran los cargos por los que fue arrestada y contará con la defensa de Jeffrey Lichman, el mismo abogado que defendió sin éxito a su marido, el Chapo Guzmán. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.